Chicos, son los vecinos AXD, no está canela, un poco normal, pero bueno. Pues bueno, han vendido a todos los caballos. ¿Os acordáis que vendieron a la yegua blanca? Bueno, las potras, o sea, da alegría y tristeza. ¿Por qué alegría? Porque, o sea, ahora podemos por lo menos correr por la campa sin problemas, que antes no daban problemas, pero había un problema que igual queriendo jugar nos aplastaban o nos pisaban sin querer y nos hacían daño. Pero también tristeza porque Felisa no está la burrita. Esa sí que no da problemas, pero... ¿Podría sospechar de que Manuel, el vecino, ha muerto y por eso no los tienen los animales? Pues imaginaos, para los que no sepan, Manuel es el vecino. Diego es un hombre porque, a ver, él no tiene ni redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Hay un gato? Con la cámara lo veo mejor, bueno, peor. Copito, no me preocupa, pero hace miles de días que no lo veo. Copito, bueno, y este es el único recuerdo que tenemos de los caballos, bueno. Eso lo quitamos y ya por lo menos no lo quitamos. Que es más grande que mi mano, mirad. Y esto, que igual esto es de un potro, no os miento, bueno, igual es de la madre probablemente. Pero bueno, me da penillo. Pero bueno, es que Felisa también, o sea, podría haber dejado a Felisa por lo menos. Que igual para Felisa los potros eran un estorbo, pero no sé. Y bueno, mirad, esto es de la madre, no, no, esto es de los potros, es más pequeño, eh. Todo lo que han hecho, yo igual es por esto, porque los ha vendido, porque han hecho todo este daño. Pero no sé. No sé. Pues no, no están ni siquiera felices. Ya veis que no hay nadie. Ni por la jungla tendría que haberlo grabado, pero no me jodan un poco la tarde. Pues por ahí por la jungla se iban últimamente. Mira, os voy a enseñar. Estoy bastante impactado, no sé si para bien o para mal. Para mal, evidentemente. ¿Qué raro esto? Mirad, cagada. Otra más cagada, la tumba de Wilson. O sea, las ovejas. También las ovejas sí que hacían daño. Porque... O sea, no, 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 rompían todo. Chicos, ¿por qué me puedes decir? Alguien me podría decir por qué... Esto formaba una cruz. Y ahora esto junto a la cruz que existe en la zona maldita. Ahora esto lo podemos poner aquí sin problema. ¿Vale? Pues... Porque como no estamos pudiendo ya... Pues... Así... Bueno... Bueno, quiero hacerme una avería. Pues bueno, chicos, yo voy a dejar aquí. Lo que tengo que poner... Aunque no esté... Del todo arreglado... Por lo menos así, que no está bien puesto. Ya, bueno. Mira, y Manuel el majo ha colocado todo esto. No sé, lo saben, tío, porque... Qué majo, Manuel, el que... Y sus... Sus cuidadores... Sus cuidadores... Porque, mira... No... Vosotros ni os acordáis, pero... Esta valla estaba tirada. ¿No? Esta valla estaba tirada. Bueno, no os acordáis porque ni lo grabé. Solo por ahí igual. Esa también. Bueno, se han estorbado porque iba... Para la campa que sí podían ir. Pero esto dirá Manuel. Venga, ya. No les queremos molestar y les habrá vendido a todos. Pero lo que no saben es que Ferisa no hacía daño. Eso no es un 4%. Tío, hay 20 minutos y no se han movido. Eso da, ¿eh? Lo blanquito es... Coño. Pues bueno, es verdad. Esta la valla más arreglada. El pobre hombre. No he podido hacer más, pero... Si yo creo que la ha arreglado. Mira. La ha arreglado, por lo menos, un poco. Antes no he mostrado todo eso. O no lo he arreglado. Bueno, ahora en estos momentos no sé si estoy rayado. Rayadito, pero bueno. No sé. Bueno. Ahí está la tumba de Wilson, por cierto. Para los que no sabéis lo que es Wilson. Es una gallina que murió. Aquí se podrían colocar. Pues bueno. Bueno, el fin de los potros, la yegua y sobre todo las ovejas de antes y Felisa. Adiós.